Todos en la vida tendremos que tomar decisiones, hay decisiones que serán trascendentales en tu vida y necesitas sabiduría. Tomás tu decisión en base a tus emociones o en base a lo que Dios te pide que haga. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.